Están picando, ayúdame, boludo, ayúdame, si estás grabando te mato ¿Tienes alcohol? Mojate el dedo, mojate el dedo acá adentro y agarralas mojándote Dale, en el patito Con tierra, eso Mete el dedo ahí adentro, ahí Ahí, listo No, no, agarra Hay más ahora La última No, ves que boludo Ahí, ahí, ahí Vamos, vente, fíjense, fíjense